En esta vigésima cuarta reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe se revisarán informes, avances y se abordarán temas dirigidos al turismo, la reducción de riesgos ante desastres, comercio, transporte y la protección del mar Caribe. El Vicecanciller de Relaciones Exteriores de Nicaragua, compañero Baldrak Jensken, le dio la más cordial bienvenida a los representantes de las distintas delegaciones en nombre del Gobierno de Nicaragua. Hermanas y hermanos, esta presidencia les desea una reunión exitosa, en armonía y solidaridad fraterna, partiendo de la premisa de que todas y todos queremos lo mejor para nuestros países, pueblos y región, y soñamos con un gran Caribe unido, próspero y pujante, desarrollándose en un ambiente de paz, progreso y bienestar para todos. Nuevamente sean bienvenidos y muchas gracias por su atención. Por su parte, la Secretaria General de la Asociación de Estados del Caribe manifestó su satisfacción y aprecio al Gobierno de Nicaragua por la organización y realización de esta vigésima cuarta reunión del Consejo de Ministros del Caribe. Este Consejo de Ministros es el precursor de la Conferencia Internacional de la Asociación de Estados del Caribe. Aquí exploraremos los logros que hemos registrado a lo largo de estos 25 años de fundación de esta asociación, que es pequeña, pero grande en solidaridad. La Asociación de Estados del Caribe está compuesta por 25 países que tienen la tarea de trabajar en temas que tengan que ver con el calentamiento global, el financiamiento y la movilización de recursos para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro.